la investigación que me ha tocado hacer a mí no se ha centrado estrictamente en ninguna área en particular uno tiene idea de hacer investigación pero dependiendo de las circunstancias en las que uno se mueve también es el interés que se genera por hacer investigación en tal o cual área pero antes he hecho investigación en el área de la economía agrícola en el área de la economía internacional pero sobre todo en el desarrollo regional me he dedicado los últimos 10 15 20 años a ver las formas en que se puede promover adecuadamente el desarrollo regional a través de estudios de campo la educación para mí es de las actividades más importantes de la humanidad porque es la llave a la libertad a la libertad de que pues mientras más educados estés mayor es el número de problemas que puede resolver mejor puedes entender los problemas para resolverlos y mejor puedes llevarte con los demás entonces esa es una herramienta muy importante y todos tenemos derecho a ella y los únicos que cumplen con este derecho son las universidades públicas